En el 2015 éramos aproximadamente 1.200 compañeros. Durante la gestión macrista, el ajuste del desguase del organismo nos llevó a que hoy seamos alrededor de 800 trabajadores con jubilaciones compulsivas, con muchos despidos arbitrarios, con persecuciones sindicales. Bueno, de los 800 trabajadores que requiere la biblioteca somos todos contratados en la ley marco más o menos unos 750. Cuatro compañeros solamente están en planta permanente y el resto son compañeros en locación de obra que son monotributistas que están percibiendo ahora unos haberes de 20.000 pesos. La biblioteca quedó vacía en estos últimos cuatro años de actividades. Se nota, hay programas como el de traducción, programas como el del noticiero Panamericano que fueron cerrados. Las actividades culturales tampoco se ven. El auditorio Jorge Luis Borges que está en el primer piso está cerrado, no tiene luces, no tiene audio. Y las políticas de digitalización y políticas de restauración, políticas que hacen a la investigación de la biblioteca, también se cerraron. Hoy por hoy tenemos compañeros que, teniendo fallos judiciales a favor de su reincorporación, aún no han sido reincorporados. Yo trabajaba en la parte cultural, en investigaciones para muestras y becas, concursos, etc. Y bueno, el año pasado, el 2 de mayo más específicamente, recibo el telegrama de despido. No entendía por qué, porque sobre todo siempre estuvimos, o estuve yo por lo menos, y en general todos estamos con todos los papeles en regla. Tanto la justicia como los gobiernos pasantes nos fueron dejando de una manera precarizada, siempre fuimos contratados y no avanzamos a un ingreso a una planta permanente. Por lo tanto, después de 20, 25 años, 27 años de la compañera que despidieron, no tuvieron ninguna indemnización, salvo las vacaciones proporcionales y el aguinaldo. En ningún momento se respetó ni la antigüedad ni nada por la modalidad que fuimos contratados. Y esperamos que Juan Saturán atienda al Consejo Erectivo Nacional. Se formó una comisión de despedidos de la era Macri y del Estado Nacional. Así que bueno, estamos expectantes. Sabemos que asumió hace poco, no el 10 de diciembre, sino hace unos días. Así que estamos esperanzados en que se dé vuelta esto y que cambie la realidad de los trabajadores, que hoy estamos con molinetes, con horarios extendidos, con las horas extras congeladas, en un grado de precariedad muy grande.